¡Vamos a continuar con más en Deportivos! Esta noche me acompaña en estudio el gran portero de la selección nacional y de equipos también en el balompié pinolero, el doctor Sergio Chamorro. Vamos a conversar acerca del partido de leyendas del fútbol que se va a estar efectuando el próximo 11 de noviembre. Este es el partido de la selección nacional y el campeón del mundo, entre ellos Puyol, David Tresegueta, también viene Marco Materazzi, René Higuita, viene Sabiola, viene Rivaldo. Es decir, una constelación de estrellas realmente que brillaron en las mejores ligas del mundo. Doctor, usted va a estar en ese partido como invitado de honor, se le va a hacer un homenaje y va a tener la posibilidad de parar un penal, una tajada ante estos grandes exjugadores. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí en Canal 14. Imagínate que cuando yo jugué, que fue en la época del 88 al 2008, los medios de comunicación no estaban tan metidos en esto de masificar el deporte. O no había tanta difusión como lo hay ahora. Y llegar a pensar en jugar con gente que ha vivido de su imagen, además de sus piernas y de la calidad futbolística, y poder compartir un terreno de juego y estar contra ello, yo creo que es algo que en realidad nunca me había imaginado. Será muy bonito porque va a ser un evento familiar donde los padres puedan asistir con sus hijos. Por supuesto, esa generación que creció viendo a los futbolistas que ya mencioné, es una gran oportunidad para poderlos ver de cerca. Es un evento realmente excepcional el que estamos por vivir. Y eso que decir de los hijos es lo que a mí me motivó para estar ahí también. Mi hijo Andrés, que es el menor de los dos, Alfredo y Andrés, de 11 años, él me pidió que quería ir al juego cuando se iba a realizar en mayo y yo ya había comprado boletos para la gradería. Y entonces, ahora que le cuento que puede estar conmigo en el terreno de juego, está vuelto loco y me va subiendo la parada. Primero me dijo que quería ir e íbamos a ir. Ahora me dice que quiere jugar. Entonces, imagínate que él, con 11 años, que vio muy poco jugar. La mayoría de los que vino sí conoce mucho de Puyoli, es el jugador que más le está llamando la atención. Pero ahora imagínate, toda la generación, los viejos de mi edad, arriba de los 40 años que crecimos con esta gente, ver a cuatro campeones del mundo de cuatro mundiales consecutivos. 1998, Tres Seguet con Francia. 2002, Rivaldo con Brasil. 2006, Materazzi con Italia. Y 2010, Apuyol con España. O sea, cuatro campeones del mundo compartiendo escenario en Nicaragua. Es algo que prácticamente lo vuelve indescriptible. Coménteme también qué significa para usted esto. Porque como futbolista, evidentemente usted es un apasionado de las canchas. Sigue ligado todavía al deporte, en actividades de promover el fútbol. Eso me consta. Pero, ¿qué significa para Sergio Chaborro, la persona, el futbolista, poder estar dentro de una cancha con este tipo de jugadores excepcionales? El que me hayan tomado en cuenta para hacerme un homenaje de retiro, se pudiera decir, por parte de Liga Primera, Premier Producciones, es algo que no tiene forma de cómo agradecerse. Después de 20 años de carrera, 17 años dedicados a la medicina en el deporte, atendiendo a una infinidad de atletas de un sinnúmero de disciplinas deportivas y que lo vuelvan a ver a uno y le reconozcan esto que hizo durante 37 años, es prácticamente indescriptible. Cuando me llama Chema Bermúdez, José María, y me dice que quieren hacerme ese homenaje junto con Peche Girón, que en paz descanse, y estar yo en vida recibiendo eso, yo creo que es de los homenajes más grandes, junto con haber sido nombrado hijo directo de la ciudad de Esteliz, en el momento de mi retiro, allá en el 2008. Yo creo que después de esto solo queda el sueño de poder ingresar al Salón de la Fama en algún momento del deporte nicaragüense, que sería como culminar mi carrera deportiva aquí en Nicaragua. ¿Va a ser la primera vez también que esté jugando un partido en la cancha del Estadio Nacional de Fútbol, ubicado acá cerca del canal del Orgullo Nicaragüense? Sí, va a ser la primera vez que esté en un juego formal. Tuvimos un encuentro de la crónica deportiva contra la UNAM, si no mal recuerdo, pero en un partido así, ligeramente oficial, sí, tuve la oportunidad en mis tiempos de jugar, de poder estar en la inauguración del Estadio Caciques de Dirianjen, en la inauguración del Estadio Independencia, como está actualmente, en la inauguración del Estadio de San Marcos, estuve en la inauguración del Estadio de Jalapa, pero jugar ahorita en el Estadio Nacional de la UNAM no he tenido la posibilidad hasta ahora que se me va a dar y es parte del reconocimiento y del gran homenaje que voy a recibir esa fecha. Le va a decir a Iguita que se tiren el escorpión o algo por el estilo. No sé si él va a estar facultado para poderlo hacer, lo que sí estoy seguro es que yo estoy facultado para no hacerlo. Entonces, y tener la oportunidad de estar al lado de un portero de primer nivel, que fue el que revolucionó la portería con el uso de los pies, yo creo que es parte del atractivo, además de los cuatro campeones del mundo que habíamos hablado, jugadores de gran renombre que formaron parte de lo que en aquellos tiempos era lo galáctico del Real Madrid. Entonces, es un plato que se debe de disfrutar. Tengo entendido que ya hay una buena cantidad de boletos comprados que se habían hecho con anterioridad, me incluyo en ellos, así que yo creo que es algo que no se debe de perder. No podemos dejar de mencionar que también es con una causa para los niños de World Vision, que eso me parece es excelente también, vincular el deporte, por supuesto, con obras sociales que tienen que realizarse. Que es prácticamente lo que el deportista puede aportar a la sociedad. Si bien es cierto, el show siempre es atractivo para la gente, pero todo show genera una remuneración económica y poder devolver eso que la gente da para que los vean jugar, que estos jugadores puedan retribuir un poco con la gente, y en este caso los niños de World Vision y los proyectos de tener un agua saludable, porque prácticamente eso es la base fundamental para la salud, valga la redundancia, y es poder disponer de agua potable. Entonces, lo hace todavía con el ánimo más grande de poder asistir, a lo cual estamos invitados toditos, porque yo creo que el plato va a ser un plato de primera mesa. La última, doctor, ¿se anima a dar un resultado? ¿Ganan los nuestros o ganan los extranjeros? No tengo ni idea de quién va a ser el equipo de Nicaragua, con eso le digo todo. Puede que llevemos una ventaja, y es la condición física. Estamos hablando de que la idea es que va a haber un representante de cada uno de los 10 equipos de Liga Primera. Ayer el Real Estelí en su página oficial ya puso que el Meño Rosas es el encargado por parte del Real Estelí de estar en ese equipo. En forma de broma estábamos hablando que el equipo de Nicaragua va a estar formado por José María Bermúdez, Sergio Chamorro y 10 más. ¿Quiénes son esos 10 más? No sé, yo creo que si por parte de Chema y por parte mío, como que la tiene difícil el equipo de las leyendas, ¿verdad? Como para vencer a Nicaragua. Pero lo importante va a ser el espectáculo, el compartir, el poder tener la posibilidad que nunca se ha dado y esperemos que no sea la única o la última vez de poder compartir con jugadores que en su tiempo fueron leyendas, como dice el eslogan de este evento deportivo. Sí, solo resta realmente esperar la fecha del 11 de noviembre en el Estadio Nacional del UNAM, 4PM arrancará todo el evento y poder disfrutar, por supuesto, de estos jugadores y también de los jugadores nacionales que han defendido las camisetas de los equipos del balompié pinolero y de la selección azul y blanco. Gracias, doctor Chamorro. Atento a las invitaciones de ustedes y cualquier cosa estamos a la orden. Bueno, vamos a ver al doctor Chamorro atajar grandes balones ahí en esa portería nacional. Pausa comercial y luego continuamos con más. ¡Gracias!